Hoy toca analizar la jornada número 17 del fútbol italiano, el Milan sigue líder y coge ventaja, el Inter pincha en Roma, la Juventus gana al Sassuolo, tenemos mucho que comentar, así que comenzamos. ¡Gol! 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 Seguimos separados por los kilómetros y por la distancia y por el frío, o sea, el hielo y la nieve se ha interpuesto entre nosotros y me da que esta semana va a ser complicado grabar juntos porque al final es que hay un menos 10 grados bajo cero en la calle, hielo, nieve que te impide salir de casa incluso, está la cosa complicada. Sí, bueno, la cosa impresionante de verdad en Madrid es alucinante como ha nevado tanto pero es que además ahora se está haciendo hielo y está siendo muy complicado, pues no solo que nosotros podamos ir a la calle sino que también, que bueno, al final eso pues lo puedes llegar a salvar si vas con cuidado, sino que los coches y los autobuses no están circulando prácticamente, así que ahora mismo está muy difícil que de momento nos podamos reunir y está todo paralizado en Madrid, es que con suerte va el metro y poquito más, así que desde luego que están siendo complicados estos días, pero bueno, mientras que todos estemos bien, no pasa absolutamente nada. No, y por suerte las tecnologías hoy en día nos permiten conectarnos a través de Skype y poder grabar de igual forma, así que chicos, seguiremos sacando vídeos aquí, darle al botoncito suscribirse, ya sabéis. Y comenzamos con nuestros, bueno, antes de los ascensores, hay que poner la clasificación, que se me olvidaba, la clasificación en pantalla, hasta no se la actualizaremos tras ese especia Sampdoria que es clave por la zona media-baja de la tabla, pero la clasificación nos coloca al Milan con una ligera ventaja superior, dos puntos más sobre el Inter, tras 17 jornadas se pone con 40 puntos, Inter, Roma y Juventus completan puestos de Champions, Atalanta y Napoli, tanto Europa League como Conference League, recordemos que Juve, Atalanta y Napoli tienen un partido menos, bueno, está bonita, está bonita la liga, hay que decirlo, muy abierta, muy disputada y con muchos candidatos arriba. Sí, está muy apretada y ¿cuánto te penaliza perder o empatar un partido? Perder puntos ahora mismo es muy complicado en esta serie, bueno, es muy fácil hacerlo, pero muy complicado para tus aspiraciones y mira, no hay que ver nada más y nada menos que el Sassuolo, que ha perdido el partido contra la Juventus y de repente es aquello del top 6 donde llevaba sentado, incluso estuvo en el liderato al comienzo de la temporada, así que todo muy complicado y con que pierdas una pequeña regularidad de resultado ya te quedas un poquito lejos de las aspiraciones porque los de arriba están empezando ya a no perdonar mucho esa segunda vuelta, es verdad que parece que no va a haber tantas sorpresas como en la primera. Y que al final hay 13 puntos entre el Milan, que es el primero, y el Verona, que es el noveno, que puede parecer mucho 13 puntos, pero quiero decir que al final están relativamente cerca y habla de la competitividad que están asumiendo equipos como Sassuolo o Verona. En descenso Torino, Parma y Crotone para acabar esta jornada 17. Vamos a comenzar ahora sí con nuestros ascensores y nuestro once ideal de esta semana a falta de ese Especia Sampdoria, donde seguro que muchos tenéis a Embala, en Solá, en el Vivenger y demás, José por ejemplo. Y José, comienzo con mi ascensor positivo. Voy a meter a Alex Meret en la portería. De hecho, estuvimos discutiendo si meterlo o no en el once. Finalmente se ha quedado fuera. Pero Alex Meret merecía una mención especial. Parte fundamental de que el Napoli ganara en Friuli, en un mal partido del Napoli. Posiblemente todo lo contrario a lo que pasó entre semana contra el Especia, donde mereció ganar de sobra. Aquí posiblemente fue lo contrario. Y fue decisivo 7 paradas, 5 dentro del área. Decisivo Alex Meret, que en esta ocasión en esas rotaciones de Gattuso jugaba por delante de Ospina. Continúo con Milinkovic-Savic. Es cierto que seguramente no esté al nivel de su primera temporada Lazio, ¿no? Cuando sonó que valía 100 millones de euros y todo esto que pedía Lotito. Es verdad que eso tampoco le ha ayudado en los próximos años, ¿no? A su rendimiento. Por mucho que estuviera bien, pues siempre se decía que estaba sobrevalorado y demás. Bueno, eso son cosas que dejamos aparte. Pero está jugando muy bien esta temporada. Y un grandísimo partido que hizo contra el Parma en el Ennio Tardini. Jugadón para asistir en el segundo gol a Felipe Caicedo. Y es un jugador que estoy viendo por aquí los datos. Gana más del 50% de los duelos prácticamente en cada partido. Ve su mapa de calor y es que juega por la derecha, juega por la izquierda, juega arriba, juega abajo. Es un todoterreno fantástico Milinkovic. Y acabo José Conduzan Blaovic. Porque la Fiorentina ahora mismo es Blaovic y muchos más. Blaovic, Dragovski y muchos más. Seis goles de 18 que ha marcado la Fiorentina. Volvió a marcar el gol decisivo en un partido más. Seis goles en 13 titularidades. Y oye, está salvando a la Fiorentina. Es que si no fuera por Blaovic, ¿quién metería los goles en este equipo? Está explotando a ese chico, ¿eh? Parece que incluso se podría aplazar esa búsqueda del delantero titular. O por lo menos, si se va a buscar un delantero, parece ahora mismo que se buscaría un perfil más de suplente. Porque la Fiorentina está tirando hacia adelante con un Dussan Blaovic que está a un nivel espectacular. Y desde luego que yo me voy a ir ya a mi ascensor. Desde luego que ha sido una jornada que yo creo que hemos tenido muchas cosas positivas más que negativas. Y me ha costado por lo menos hacer más el negativo por ausencia de cosas que por el positivo. Porque en el positivo he cogido a Artur Melo. Es un futbolista que viene con una cantidad de críticas detrás impresionante. Entonces, yo quería destacar uno de sus grandes partidos que fue contra el Sassuolo. Es un futbolista que cubre el balón a la perfección con el cuerpo. De ahí el parecido que decían que tenía en Barcelona Xavi Hernández. Pero era un futbolista que no asumía ningún tipo de riesgo. Es decir, siempre abogaba por el pase fácil y además desde la base de la jugada no conseguía conectar con los de arriba. Sin embargo, Andrea Pirlo le puso a Bentancur por detrás. Y yo creo que estuvo muy cómodo, muy libre y que hizo muchísimas cosas bien en la Juventus. De hecho, provocó ocasiones claras pisando zonas cercanas a la frontal del área. Algo que yo, desde luego, no le recordaba en mucho tiempo incluso viendo Liga Española. El siguiente, he querido destacar a Raf Halkini con libertad. Es verdad que el Inter solo le vimos prácticamente 20, 25, 30 minutos buenos. Muy buenos, pero sí. Más o menos. Muy buenos y luego el resto muy malos. Cuando se jugó, yo creo que a lo distinto a lo que quería Conte, fue cuando brilló el Inter. Y sobre todo, uno de los mejores jugadores que con libertad, aparte de Romero Lukaku, es a Raf Hakimi. Cambió el partido por completo y el gol que mete es espectacular. Yo creo que le dicen que lo intentó otra vez ponerla así en la escuadra y probablemente no lo consiga ni ninguno de nosotros durante un día entero tirando. Pero desde luego que es un golazo brutal y que le daba tres puntos muy importantes a un Inter que finalmente perdió en los últimos minutos. Y por último, hay que dar con Breit Díaz. A mí se me estaba estancando un poquito en esa fase de crecimiento. Creo que estaba en una fase de estabilización. No estaba terminando de volver a repuntar y de intentar explotar en el futuro. Sin embargo, este partido que hizo contra el Torino creo que es un síntoma de que otra vez está tirando hacia arriba. Muy buen partido el que hizo. Nada precipitado. De hecho, recuperaba y salía muy bien y decidía muy bien. Así que partido muy positivo. Incluso una asistencia que yo creo que es medio gol para Rafael Leo. Sí, nos hemos estado planteando en serio meter a jugadores como Akraf, como Abraham, como Lorenzo Pellegrini que no han entrado en el once. Pero es que ahora veréis que hay muchos nombres interesantes. Y es verdad que negativamente ha costado. Pero ha habido algunos que se han empeñado y han dicho, no, tranquilos, os pongo mi cabeza en una bandeja y nos criticáis. Porque el primer ejemplo es Amir Ramani. Primera titularidad con el Napoli tras cinco o seis meses en el sur de Italia. ¿Y qué pasa? Pues gol regalado a Kevin Lasagna de una forma criminal. Además, Gattuso no se lo dejó pasar. Lo sacó del campo poco después. Y luego otras en rueda de prensa decían, mira, es que un entrenador tiene que tomar decisiones. Ramani no estaba bien. Mala suerte. Posiblemente tenga más oportunidades en el futuro. Pero tenía que tomar una decisión y lo sacó del campo. Mal inicio de Amir Ramani. Continúo con Perico Biang. Con Pedro Biang, jugador del Sassuolo. Que le tenemos mucho cariño. Pero se ha disculpado con Kiesa. Se ha disculpado con la Juve después de esa fuerte entrada sobre Federico. Que fue una roja de libro totalmente merecida. Y que es cierto que durante gran parte del partido no afectó mucho al Sassuolo en el resultado. Porque consiguió mantener el 1-1 hasta la recta final. Pero tuvo que ser determinante para que el Sassuolo no consiguiera llevarse algún puntito en Turín. Y acabó con un Boloña sin rumbo. Este es un equipo que posiblemente en un futuro tengamos que hacer un vídeo sobre ellos. Porque se han gastado mucho dinero. Y es un equipo que se está convirtiendo en algo insípido. En algo... Un me. Un me. Sin fun y fa. Porque es que son... Lo tengo por aquí apuntado. No gana desde el 29 de noviembre. Contra el Crotone. O sea, no son buenas cifras. Ni mucho menos. Más 5 sobre el descenso. Que bueno, te permite ahí un poco alejarte. Pero está a 14 puntos de Europa. Que al final, es verdad que no se le puede presionar con meterse en Europa. Pero al menos estar cerca. Y de verdad un equipo muy, muy decepcionante. Que de nuevo vuelva a dejar en este partido que perdió en el inicio de la jornada. Pues la portería encajando goles. Terrible. Sí, además es un equipo que yo creo que ha fichado futbolistas que quieren aspiraciones. ¿No? Por lo menos entrar en el top 10. Y no lo está consiguiendo el equipo rosso-blue. Tú, en mi ascensor de los que bajan, voy a estrenarlo con Demiral. Creo que es un futbolista que, bueno, a Ramani le ha pasado. Pero porque Ramani lleva un montón de tiempo sin jugar también. Pero Demiral le pasa eso, ¿no? Demiral, cuando tiene continuidad de partidos, dices, madre mía, este chico es buenísimo. Y va a brillar y puede hacer lo que él quiera. Sin embargo, cuando tiene discontinuidad de minutos y cuando las lesiones no le respetan, es un jugador y cuando vuelve no lo hace bien. Luego le, es verdad que Pirlo ahora mismo no le está dando muchos minutos. Va a volver a jugar otra vez. Y probablemente no lo vuelve a hacer bien. Porque es un jugador que cuando, que si le pones muchísimo tiempo de titular, creo que al final te da ese rendimiento que esperas. Sin embargo, si le estás quitando, le estás poniendo y encima las lesiones le castigan, creo que es un central que demuestra muchas dudas. Además, aquí no puede perdonar Demiral. La temporada pasada sí era de élite o él con la lesión de Chiellini. Sin embargo, este año está Danilo, está Chiellini, está Bonucci, está él, está Matis de élite. Si tiene que llegar, Alexandro va a llegar. Si tiene que jugar, Frasca Bota va a jugar. Así que Demiral tiene que espabilar. Y al final es cierto que todos comprendemos que con lesiones no esté jugando bien. Pero sin embargo, tiene que hacerlo porque la Juventus es la Juventus. Ahí no te van a perdonar ni lesiones ni no lesiones. Luego me voy a quedar con el Incheco. Creo que hicieron dos buenos partidos en la primera mitad, donde la Roma contra la Juventus y contra el Inter. Sin embargo, le faltó esa finalización, donde el Incheco creo que es el que bajó un poquito el nivel con el resto. Así que creo que no debió perdonar tanto y probablemente hubiese, no sé si cerrado el partido antes, porque yo creo que el Inter hubiese reaccionado de igual manera. Sin embargo, llevar más ventaja en la primera mitad y que el Inter tuviera más problemas para remontar a la segunda. Y por último hay que quedar con el Balcaio con Fabián. Yo creo que ya no se puede mantener esto en el Napoli. Igual que hablábamos del 4-2-3-1, que se estaba pidiendo a gritos en el pasado, probablemente que el 4-3-3 ahora mismo esté pidiendo paso. Porque es verdad que estás potenciando mucho a Zielinski, estás potenciando a Mertens cuando jugaba de media punta. Sin embargo, ahora mismo Fabián y Pacayoco pierden muchos balones, no mueven al equipo rival haciéndole bascular. Cuando pierden el balón a la hora de replegarse son muy lentos. No sé, yo creo que ya han tocado a fondo en este encuentro. Sin embargo, claro, Pacayoco te da la victoria y a lo mejor esa discusión se abraza un poquito. Pero el doble pivote del Napoli tiene que reflexionar como poco. Pues sí, estoy de acuerdo en eso. Pasamos, si te parece, al 11, que lo tenemos por aquí. Es el 11 de la jornada. Tenemos muchos que repiten, lo vais a ver. Y comenzamos por la portería. La portería tenemos al meta de la Fiorentina, Bartolomé Dragowski, portero polaco, que es junto a Vlaovic de lo poco salvable de una Fiorentina terrible con Cesare Prandelli. Y salvó un penalti contra Joao Pedro en la primera parte. Hace una atajada buenísima en la recta final del partido. Es verdad que no hizo tantas paradas como Meret, como Juan Musso en ese mismo partido, pero decisivo para sacar tres puntos importantísimos contra la Fiorentina. Y al final Dragowski es cierto que en algún momento del año pasado, me acuerdo, se nos quedaba un poquito como a medias, como que era muy palomitero, eran de paradas muy bonitas, pero le faltaba un poquito de regularidad. Pero este año, siendo sincero, segunda presencia aquí ya está siendo de lo poco salvable de esta Fiorentina. Eso tampoco habla bien de la Fiorentina, por supuesto. Claro, es que Dragowski nos ha acostumbrado a tener actuaciones demasiado brillantes, sobre todo cuando estuvo cedido en el Empoli, con una cantidad de paradas, haciendo récords incluso en la Serie A. Sin embargo, a la Fiorentina le llegan cada vez menos y al final creo que eso le puede afectar. Sin embargo, esta jornada está aquí y eso que ha tenido mucha competencia. Ojo que Pau López estuvo muy bien. Sin embargo, de los pocos cuardametas que han mantenido la portería a cero, ha sido Dragowski, así que merecida su precio. Sí, por la banda derecha habíamos hablado de pensar en meter a Kimi. Lo que pasa es que el último partido de la jornada decisivo para la victoria de la Juventus fue Danilo, que además jugó por la banda derecha en esta ocasión, ¿no? Porque no estaba cuadrado, que tiene COVID, tampoco está Alexandro por la izquierda, tampoco está Mati de Leic, que tiene el mismo problema que el colombiano. Y jugó Danilo, ¿no? Un poco cayendo a esa banda derecha. También es cierto que se metía como tercer central. Bueno, al final jugaba en esa posición del perfil derecho, con bastante presencia ofensiva. Y el gol que marca, luego asiste a Cristiano en el último gol del partido, pero el gol que marca es decisivo, ¿no? Porque al final rompe por fin la defensa del Sassuolo con un disparo. La única forma en la que parecía que podía romper. Era con disparos de fuera del área, porque Sassuolo estaba muy bien atrás y la Juventus no tenía ni una idea para ser capaz de encontrar a Cristiano o a ningún jugador de arriba. Así que apareció de nuevo Danilo, que está haciendo un temporadón. Las cosas como son. Sí, de las pocas buenas noticias y sobre todo el más regular defensivamente. Y acaba contando un poco con un Danilo que le ganaba muchísimos duelos y que al final hizo mucho daño. Así que para mí estuvo muy bien en la primera parte y en la segunda, si hay el peligro rival, tampoco es que viniera por su costado. Vino un poco por el centro y tampoco era culpa suya. Hemos puesto tres centrales. Hemos puesto una defensa de 5, un 5-3-2. Y los tres centrales que tenemos hoy son Simon Kier, Cristian Romero y Stefan Radu. A ver, quinta jornada para Kier, lo cual ya es un habitual. Es el jugador que más lleva en la posición de defensa. Segunda semana para Cristian Romero. Y primera para Stefan Radu. Lo de Kier, al final, hay una jugada, yo creo, paradigmática del partido, que es una segada que le pega, creo que es a... Es que ahora mismo no recuerdo si es a Verdi. Creo que es a Verdi, ¿no? En la primera parte del partido. Y al final es un jugador que corrige a los demás, que defensivamente siete despejes con éxito, dos centrales con éxito, siempre más del 50% de los duelos ganados. Es un seguro de vida para un Milan que volvió a mantener la portería a cero y cimienta sus resultados a través de la defensa, tanto portero como pareja de centrales. Romero, mejor central de la Atalanta un día más. Y Radu, líder hoy de la defensa contra el Parma en un nuevo partido en el que mantuvo la portería a cero del Lazio. Muy bien la defensa de tres que hemos elegido, porque Simon Kier para mí es uno de los centrales más en forma de Europa ahora mismo, o del mundo probablemente, porque está intocable. Incluso tiene que corregir a Romagnoli cuando... A su compañero cuando no lo hace bien en uno contra uno. El Kuti Romero está a un nivel también altísimo en la Atalanta y que ha mejorado un montón defensivamente y que hay que destacar siempre una figura del equipo y el que más brilla sobre todo es él por el trabajo tan complicado que tiene. Y luego Radu, ¿no? Es un jugador que además tiene una buena salida de balón y que contra el Parma desde luego que la ha hecho estuvo bien y uno de los grandes culpables de ellos es Stefan Radu. Sí, y Romero mejorando mucho en salida de balón, ¿eh? Siete de ocho en balones largos, en salida de balón desde atrás, ganando muchos duelos al igual que Radu, importantísimos para sus respectivos equipos. Y para la banda izquierda hemos elegido a Federico Di Marco, segunda semana aquí para el ex del Inter, ¿no? Que, bueno, marcó un golazo porque es una grandísima definición con el exterior. De nuevo cuatro pases claves, el tercer jugador de la serie que más pases clave acumula, jugando o como tercer central, central zurdo o como lateral izquierdo, solamente por detrás de Caranoglu y Rodrigo de Pol, lo cual habla de su temporadón. Está a un nivel increíble. No sabemos si en algún futuro lo podrá recuperar o el Inter. Yo me imaginaría a que no. Se habla de una recompra, pero habrá que ver si eso es verdad o no. Pero está a un nivel espectacular. Está a un nivel altísimo, desde luego. Y que Di Marco, además, ¿cómo entiende el fútbol, eh? Que de repente te da una pared y se planta en portería y que el golazo mete con el exterior, como, por ejemplo, fue en el gol. Así que nivel altísimo, de verdad, me ha gustado un montón. Y para mí la dirección deportiva del Inter, no sé qué leche se está buscando en el mercado para el carril zurdo. No sé qué sigue haciendo con Pérez y qué plantilla para ese costado. Si luego lo quiere usar para la delantera Antonio Conte, ya es problema suyo. Pero por lo menos para el costado izquierdo, que Di Marco, que rompa la cesión, aunque incluso se espere la final de temporada y que se lo queden. Este chico ya va mereciendo ya dos o tres temporadas quedarse en el Inter. Sin embargo, aquella lesión que tuvo con el Parma tan grave, es verdad que yo creo que ha parado un proceso que va a acabar siendo inevitable para Marote y compañía. Sí. Y luego tenemos un doble pivote, que fue el partido contra, entre Inter y Roma, ¿no? Roma-Inter en el Olímpico. Hemos juntado a Marcelo Brozovic y a Gonzalo Villar. Segunda semana consecutiva para Gonzalo Villar en el once. La verdad es que se ha sentado ahí, junto a Begetú, por detrás de Lorenzo Pellegrini. Y fantástico los dos, ¿no? Yo creo que ambos hicieron funcionar a sus equipos. Brozovic dio las dos asistencias de gol para el Inter. Cinco pases clave, que recordemos son pases que crean ocasión de gol. 89% de acierto en el pase. Al final, cuando Brozovic juega bien, normalmente el Inter funciona. Y Gonzalo Villar, ¿cómo está creciendo? O sea, es que es un jugador que no falla un pase. 91% de acierto, pero luego 100% en centros, 100% en bavenes largos. Da la asistencia, si no me equivoco, es sí. La asistencia del gol, del empate en la recta final. Increíble lo que está creciendo, ¿eh? Sí, aquí hubo un duelo altísimo. Porque Brozovic, ¿cómo está girando? ¿Cómo está jugando en el centro del campo? ¿Qué rápido está jugando? Bueno, para mí, es único intocable junto a Varela en ese centro del campo. Y luego ya que la banda izquierda se pega, ¿quién se tenga que pegar? Porque Brozovic está a un nivel altísimo. Y luego está Gonzalo Villar, ¿no? ¿Cómo está creciendo? Para quitarle el balón es impresionante. Le preguntaba a Miguel Quintana cómo se le quita el balón al español. Y me decía, es que es como un regateador. Es como un regateador en el que si le metes el pie ya le estás dando una salida para que pueda incluso atacar en superioridad. Está dando un nivel altísimo, está jugando muy bien al fútbol. Y que sobre todo, aparte de la complicación de quitarle el balón, cómo potencia el resto y cómo cambia de un lado a otro el sentido del juego para la Roma. Y ante una presión tan alta y tan agresiva como fuera del Inter durante los 90 minutos, le acabó dando la vida sobre todo en el primer tiempo. Sí, sí, si no en vano. Es uno de los mejores regateadores con mejor porcentaje. Lo acierto en el calcio, Gonzalo Villar, esta temporada. Por delante hemos puesto a otro español, que es Luis Alberto, que dio un gol, un gran gol, en la victoria de la Lazio. El primer gol que marcó el equipo Laziale en el Ennio Tardini. Y siete pases clave en ese partido. Jugando realmente junto a Milinkovic-Savic, que le hemos comentado anteriormente, asociándose muy bien con los dos carriles. Lazari que participa en el primer gol. Por supuesto, Chiro Inmobile y Felipe Caicedo. Y al final es que cuando Luis Alberto está bien, la Lazio está bien. Cuando Luis Alberto funciona, la Lazio gana los partidos. Eso es lo que está pasando. Y al final, el centro del campo de la Lazio fue el que sobrepasó al Parma y desniveló el encuentro. Por la figura de Sergio Mininkovic-Savic y por la figura de Luis Alberto. Y cómo filtra, ¿no? Es que crear siete ocasiones, que un futbolista crea siete ocasiones, hay que ser conscientes de la complicación que tiene eso, ¿no? Y que todo el fútbol que atesora a su alrededor. Y sobre todo, que se siente importante. Este chico, si se siente importante para el resto de equipos, es una... De hecho, yo creo que empieza los partidos incluso a veces con un a cero en contra. Porque Luis Alberto cambia los encuentros. Cuando se siente tranquilo, cuando juega, cuando regatea, cuando hace una ruleta, cuando todo. Porque sabe elegir el momento perfecto para hacer ese tipo de cosas y te rompe un partido. Así que fantástico, Luis Alberto. Y qué once nos está quedando con un media punta de calidad y ojo a la delantera que se viene. No, la verdad es que es un once bastante nivelado, bastante competitivo. Y la delantera es maravillosa, sobre todo porque el primero que es Josipi Lichich. Es un jugador que seguramente ya ha hecho una de las actuaciones de la temporada. Y eso que todavía quedan muchas jornadas, pero lo que hizo contra el Benevento fue un partido prácticamente perfecto. Lleva ya dos semanas aquí y eso que empezó estando muy fuera, me da a mí que como siga este nivel va a ser un habitual de estos once, pero es que marcó un gol, dio una asistencia, un tiro al palo. En el otro gol participó también generando el disparo que para el portero y el delantero de la Atalanta aprovecha el rechace para marcar. 10 de 10 en regates con éxito, 100%, 7 pases clave que crean ocasión de gol, ganó 14 de 16 duelos en los que estuvo implicado. O sea, hizo todo bien. Es un partido maravilloso bajo la lluvia del Chiro Vigorito lo que hizo Josipi Lichich. Sí, que el Benevento traza un plan para pararle y es que incluso encerrándose con cinco defensas y yendo con 4 o 5 futbolistas contra Lichich, no solo no paró la Atalanta, sino que no paró a Josipi Lichich. Nivel espectacular, exhibición que recuerda aquel nivel que tuvo justo hace 11 meses en el doble partido contra el Valencia, en esa goleada por 1 a 7 o por 0 a 7 contra el Torino con 3 o 4 goles de Lichich, el partido contra el Leche que es otra exhibición suya, está a un nivel espectacular y exhibición brutal que para mí es el partido de la temporada. La actuación de la temporada posiblemente sea esta por el partido tan perfecto que hace, cero errores. Para mí es que no tiene ningún error en todos los 90 minutos. Un 10, un 10 le pusieron en prácticamente todas las crónicas, así que poco que decirle al esloveno y a su lado Rafael Leao, jugador del Milan. Creo que no ha sido una jornada de delanteros, no ha sido una jornada de grandes arietes, de hecho, podríamos haber estado peleando entre Leao y Muriel, pero Muriel jugó poquito aunque lo hizo realmente bien en la victoria de la Atalanta un día más saliendo desde el banquillo. Nos hemos quedado con Leao porque al final es decisivo una vez más para que el Milan vuelva a ganar un partido. Marcó el primer gol del encuentro jugando nuevo como referencia ofensiva. Su único disparo a portería, es cierto que no participó mucho, pero una vez más Leao jugando como referencia y resolviendo un partido para el Milan. Sí, además se marca un gol y está manteniendo un nivel goleador buenísimo, algo que precisamente no es en lo que más brilla, sino probablemente sea uno de sus deficiencias ahora mismo. El Milan necesita un delantero suplente como el Comer y necesita Rafael Leao un delantero que juegue con él. Así que Rafael Leao es que coge la pelota en su propio campo, regatea, se va de dos o tres, se asocia, va corriendo con Brahim y genera una jugada de gole entre ellos haciendo lo que quieren. Bueno, esto es Rafael Leao y ojalá pudiera jugar con un 9, ahora mismo con Ibrahimovic y a mí, vamos, yo creo que tiene un problema muy grande ahora mismo Stefano Pioli, bendito problema, porque a este chico no le puede sacar del 11 y tampoco puedes mandar la banda izquierda porque está teniendo un impacto brutal jugando como punta. Así que a mí me gustaría, yo voy a tener una pequeña esperanza de que vuelva el 4-4-2 en el Milan con Charanoglu de media punta izquierda con un banda derecha el que tenga que ser pero con Rafael Leao y con Ibrahimovic en punta porque ahora mismo es como tiene que jugar toda la banda para Teo porque a este chico no se le puede sacar ahora mismo de la titularidad. Prometió Pioli que le iba a hacer explotar esta temporada, objetivo cumplido a 10 de no. Sí, está mejorando poco a poco el portugués y acabamos con un entrenador que perdió su partido como es Roberto de Cervi y nos diréis pero cómo podéis meter a Cervi que perdió 3-1 en Turín. Bueno, yo creo que todo José, todo el que vira el partido creo que estará de acuerdo con nosotros. Un gran encuentro de Sassuolo. Primero, cómo fue capaz de anular en la primera parte hasta la expulsión a la Juventus en toda su dimensión. Es verdad que afecta la lesión de McKennie y la lesión de Dybala pero bueno, al final la Juventus no supo reponerse con la gran profundidad de banquillo que tiene y al final renuncia a jugadores Berardi estaba lesionado es cierto pero renuncia a jugadores como Boga para plantear un partido diferente y le sale a la perfección porque no se juega nada y luego los tramos de la segunda parte detrás del gol de De Frel. O sea, hay un momento del partido en el que era un ver a los jugadores de la Juve corriendo detrás de la pelota y el Sassuolo con uno menos era un baile y de verdad era maravilloso ver a este equipo jugar y ojalá ojalá vayan a Europa veremos qué competición tienen con el resto de equipos pero muy bonito lo que vimos del Sassuolo un día más. Dice Roberto de Chervi que al final lo que suponía una victoria o una derrota o un empate tampoco había mucha diferencia entre el empate y perder por eso se fue por el partido hizo cambios para ello y qué bien compitió es que la Juventus no sabía ni por dónde le venían y estaba muy superada los últimos minutos así que para quitarse el sombrero con lo que hizo de Chervi lo que hicieron sus hombres que pelearon en el encuentro a la perfección incluso para mí estuvieron mejor con 10 que con 11 pero bueno eso ya es opinión de cada uno y cómo potencia Dimey Junotra a todos los futbolistas que estuvieron sobre el campo nivel espectacular y para quitarse el sombrero por cómo competió hasta que un error de Chiriches acaba haciendo el 2-1 que podría haber entrado en el ascensor desde luego y luego Cristiano Ronaldo bueno con el partido ya medianamente hecho acaba haciendo el 3-1 pero vamos que mereció ganar por un tramo del partido el Sassuolo pues chicos este ha sido nuestro resumen de la jornada nos habíamos planteado José y yo reducirlo a menos de 20 minutos pero habéis visto que no es posible esta cosa que encima estando separados se hace un poco más largo porque al final es diferente a estar juntos así que os pedimos gracias por acompañarnos un nuevo vídeo esta noche sabéis chicos que tenemos directo en el canal así que suscribiros al canal activar la campanita para que os avise dejarnos vuestro comentario aquí debajo sobre esta jornada que es lo que más os ha gustado y darle like a este vídeo